Como Él nos ha bendecido doblemente, todos venimos aquí para darle la honra al Señor. Y una manera de honrarlo es con los diermos y las ofrendas. Y porque su palabra lo dice y nosotros debemos hacerlo con gozo y contentamiento. Dice, dad a Jehová la honra de vida a su nombre, traer ofrendas y venir a sus atrios. Cuando damos el diezmo, demostramos nuestra fidelidad al Señor y a la vez enseñamos a nuestros hijos la importancia de esa ley. Ellos entonces desearán seguir nuestro ejemplo y dar el diezmo de todo lo que reciban. De qué forma el diezmo es un principio de fe, es más que un principio económico. Siempre debemos dar con gozo, con alegría, con contentamiento, para que su palabra siga expandiéndose. Así como se expande el universo, debe hacerlo su palabra. Y lo dice que pasarán los tiempos, pasará la ciencia, todo va a pasar, menos su palabra. Así que confiando en esa ordenanza que Él nos ha dado, vamos a recoger nuestros diermos y nuestras ofrendas para que podamos seguir adelante con este servicio maravilloso que Él nos ha regalado. Poder estar aquí ya es una bendición. El estar vivos, el habernos levantado esta mañana, recibimos ya de parte de Él esa bendición. Le damos gracias, amado Padre, porque en tus manos están nuestras vidas y todo lo que podamos vivir. Gracias, mi Rey, por este tiempo precioso, por este lugar que tú nos diste, porque este es un santuario donde venimos a alabarle, a adorarle y a recibir su mensaje. Amén. Así es que, mis hermanos, los dejo con nuestro hermano William. Sí, amén. Vamos a hacer una breve oración. Por los diezmos de ofrendas les pido que estienan sus manos, por favor. Señor Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque tú eres el que ha estado sufriendo la semana más, Señor, todas nuestras necesidades, Señor. Tú nos das en abundancia, Señor, nos das más de lo que necesitábamos, Padre. Señor, esto es simplemente en obediencia, Señor, y en gratitud, Señor. Traer una pequeña porción de todo lo que tú nos has dado, Señor. Día a día nos suple, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos a ser esos dadores contentos, Señor, esos dadores felices, Señor, sabiendo, Señor, que tú eres el dueño de todo, Señor. Tú eres el dueño del oro y de la plata, Señor. Nosotros estamos aquí para obedecerte, Padre. Gracias, Señor, porque te encargas de nuestras familias, de nuestros hogares, de nuestros hijos, Señor. Y te pedimos, Señor, si algún hermano no pudo dar el día de hoy, Señor, que de igual manera le suplas también, Señor, y que también le cubras y le abras el camino, Señor, para poder, si hay alguna necesidad de trabajo, Señor, que también le abras las puertas, Señor, para poder venir en obediencia y en felicidad, Señor, a traer una parte de todo lo que tú nos has dado. Bendice estos diezmos y ofrendas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno.